El libro de Tobías Aquella noche después de enterrar el cadáver, me bañé, salí al patio de mi casa y me quedé dormido junto a la pared, con la cara descubierta, pues hacía calor. Yo no sabía que arriba en la pared había unos pájaros. Su estiércol caliente me cayó en los ojos y se me formaron unas manchas blancas. Consulté a los médicos para que me curaran, pero mientras más ungüentos me aplicaban, las manchas se extendían más sobre mis ojos, hasta que me quedé completamente ciego. Estuve privado de la vista durante cuatro años y todos mis hermanos estaban afligidos. Ajicar se hizo cargo de mí durante dos años hasta que se fue a Elimaida. Entonces mi esposa Ana se puso a hacer sobre pedido tejidos de lana, que luego entregaba a sus dueños y ellos le pagaban. Un día, el 7 del mes 12, al terminar ella un trabajo, lo entregó a los dueños, quienes además de darle su paga íntegra, le regalaron un cabrito. Al llegar a mi casa el cabrito comenzó a avalar y yo al oírlo llamé a Ana y le pregunté, ¿De dónde ha salido ese cabrito? ¿No será robado? Devuélveselo a sus dueños, porque nosotros no podemos comer nada robado. Entonces ella me respondió, Es un regalo que me hicieron, además de mi paga, pero yo no le creí y le dije que lo devolviera a sus dueños y me enojé con ella por ese motivo. Entonces ella me replicó, ¿De qué te han servido tus lismosnas? ¿De qué te han servido tus buenas obras? Dímelo tú, que todo lo sabes. El corazón del justo está firme en el Señor. Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra. La descendencia del justo será bendita. El corazón del justo está firme en el Señor. No temerá las malas noticias. Su corazón está firme en el Señor. Su corazón está seguro, sin temor, hasta que vea derrotados a sus enemigos. El corazón del justo está firme en el Señor. Reparte limosna a los pobres. Su caridad es constante, sin falta, y alzará la frente con dignidad. El corazón del justo está firme en el Señor. Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, los príncipes de los sacerdotes y escribas y los ancianos del pueblo envían algunos de los fariseos y de los herodianos para sorprenderle en alguna palabra. Estos vienen y le dicen, Maestro, sabemos que eres hombre, verás, y que no te dejas influir por nadie porque no miras la apariencia de los hombres, sino que enseñas de Dios con verdad. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Muéstrame la moneda. Se lo llevaron y les dijo, ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron, ¿De César? Jesús les dijo, Dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaban de él. César lo que es de César lo que es de César lo que es de César.